Somos Rafael, Catalina, Alejandro, María. Nosotros no dejamos que las circunstancias actuales nos hagan abandonar el sueño de poder estudiar. Sí, somos soñadores, emprendedores, guerreros. Y te invitamos a ser parte de la familia universitaria más grande del país. Rompe paradigmas, elimina barreras y reactívate cursando tres periodos académicos en un año, con nuestros programas profesionales. Matricúlate con el 30% de descuento y con inscripción gratuita a cualquiera de nuestros programas, con costos del 2020 para el 2021 hasta el 30 de noviembre. No olvides que puedes financiar tus estudios a través de la cooperativa Minuto de Dios. Hoy somos Juan, Catalina, Rafael, Alejandro, pero esperamos ser Andrés, Natalia, Sofía. Y más importante, que tú seas parte de Uniminuto Virtual a Distancia. Reactiva tus estudios, reactiva tus sueños, reactiva tus metas, reactiva tu vida. Matricúlate ya. CHIRCACÉ. Música Música Egr ấy Música Música